Habitantes del Asentamiento Humano La Unión expresaron por medio de un video su preocupación con referencia a las medidas adoptadas por parte del Gobierno Nacional. Esto fue lo dicho por la comunidad. Somos una población aquí en Barranca Bermeja, asentada en esos territorios, en este predio denominado Asentamiento Humano La Unión. Estamos preocupados frente a la medida que el Gobierno Nacional decretó de aumentar la cuarentena. Nos sentimos preocupados y hacemos de cierta manera pública la información, ya que el municipio de Barranca Bermeja y las instituciones vinieron a repartir mercados. Llegaron a solo 14 invasiones de aquí a la Comuna 7 y a nosotros nos desconoció. Sabemos que no estamos reconocidos de la institucionalidad, pero señores concejales, señor alcalde, señores de la Cruz Roja, señores de la Defensa Civil, señores de Defensoría, de Creo, de todas las entidades. Somos seres humanos. Somos más de 700 familias. Estamos en estos momentos apostados más de 300. Vinieron y repartieron mercados y a nosotros nos dejaron sin nada. Somos seres humanos, hijos barranqueños. Merecemos también el apoyo en esta emergencia que estamos. Y amigos, esperamos una respuesta positiva. Queremos hacerlo desde el corazón. Queremos que sientan la necesidad de todas las familias que estamos viviendo acá. Nos colaboren con el apoyo de mercados. Somos familias desempleadas, mujeres en embarazo, mujeres cabezas de hogar. Necesitamos la mirada se vuelque acá. Nos dejaron sin la ayuda del mercado. Habitantes de esta población hacen un llamado a entidades y administración distrital para ser tenidos en cuenta y poder contar con ayudas en este tiempo de crisis que se vive a nivel mundial.